La música como terapia, la música como salud, Asparvi, la asociación que ha recibido un premio por Yo también canto esta iniciativa y lo queríamos recordar porque el domingo 11 es el Día Mundial del Parkinson. Y ahora nos vamos hasta Irala, allí la asociación de vecinos ha pedido de forma insistente al ayuntamiento que restauren una parada que ha sido eliminada y que está situada en Hurtado de Amézaga y que para ese servicio que están viendo en la línea 75 era muy útil porque desde que no está, los vecinos que quieran subirse a ese autobús no pueden hacerlo desde la Plaza Circular hasta Zabal. Desde, claro, de la Plaza España tiene que ser hasta aquí. Sí, sí, yo veo bien que lo pongan, sí. Por mi parte, sí, apunto a que se restablezca. Sí, tal vez, sí, para la gente mayor sobre todo. No estaría mal que pondrían porque en vez de añadir, quitan. Sí, me vendría muy bien, la verdad. Más que nada porque tengo que bajar a hacer todos los recados de mi madre. Sí, yo desde luego todo lo que se acomode para gente mayor, sobre todo, la verdad que una maravilla, pero es que la quitaron y claro, hay que venir hasta aquí. Entonces para gente mayor de eso tiene que subir igual de ahí hasta aquí. Y luego aquí tiene que cogerle, claro. Pues sí, sí, yo a veces, ahora porque vengo de otro sitio, pero cuando he venido por allí me venía bien a veces, sí. Sí, sobre todo gente mayor que vienes con voces, no es lo mismo, porque una persona joven es un salto y llegar, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues bueno, yo pienso que eso a veces se lo tenían que pensar un poquito más para ver y ponerse en el lugar del otro, que a veces no lo hacemos. Si estuviera, pues mejor, mejor para todos, vaya. Donde haya paradas, más paradas, donde paran... Y además hay muchos que se equivocan porque tocan el timbre y no saben de que ahí no se puede parar. Eso lo he notado también.